El anticristo dice que hará el falso profeta por excelencia, dice que hará milagros y prodigios. ¿Y con qué poder dice que hará milagros? Con el poder de Satanás. Escuche bien, lo voy a leer de nuevo. Al presentarse en este signo con el poder de Satanás, ¿con qué poder? Con el poder de Satanás hará milagros, señales y prodigios. Así que si alguien hace señales, milagros y prodigios, no es garantía de que venga de parte de Dios. Porque los falsos profetas y el anticristo mismo, con el poder de Satanás, puede hacer milagros. ¿Al servicio de quién están los milagros y los prodigios que hacen el anticristo? Al servicio de la mentira. Escuche bien, los milagros y los prodigios que hace el anticristo, están al servicio. De la mentira. Ojo. ¿Para qué hacen milagros? Escuche bien. ¿Para qué hacen milagros? Versículo 10. Para engañar y pervertir a todos los que han de perderse. Fíjese bien. Los milagros los ocupa el anticristo y el falso profeta para engañar. Y así es como han engañado a muchos católicos. Les ofrecen un milagro y se van. ¿Y por qué dicen que se pierden? Porque no aceptaron el amor de la verdad, que los habría salvado. Escuche bien. Los que ellos realizan son aquellos que no aceptaron la verdad. Y yo por eso cuando alguien me dice, es que vente con nosotros, aquí hay milagros y prodigios. Pero yo sé que aquí está la verdad. Y yo no voy a cambiar la verdad por un milagro. Porque yo no solo busco un milagro. Yo busco aquel que es autor de los milagros. Y ese es Jesucristo. Que es el Señor de los milagros. Sin embargo, los falsos profetas se aprovechan de esta herramienta para engañar. Por eso, cuando un católico está enfermo, llegan. Ellos son bien vivos. Cuando un católico está enfermo, de volada llegan. Y le dicen, hermanito, ¿nos permites orar por ti? Mira que si tú quieres, nosotros podemos orar por ti. Vas a sanar. Y como el católico enfermo tiene miedo a morirse. Entonces, acepta una oración y se lo termina llevando. Porque ellos utilizan los milagros para engañar. De la misma manera que lo utiliza el falso profeta. Por eso, con esto quiero que quede claro. No es lo mismo estar en la iglesia de Cristo. Que estar en una iglesia que no viene de Cristo. Porque solo la iglesia de Cristo tiene los auténticos pastores. En los otros grupos hay pastores. Pero son falsos pastores. Falsos maestros y falsos profetas. Y por eso, nosotros tenemos que ser fieles a Cristo. En la única iglesia que Él fundó. Con esto finalizamos. Creo que vamos al receso. Y después del receso, continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Viva el Rey! ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva el Rey! Vuelta los atrasos para Cristo Sientenme hermanos Vamos a hacer todo el día Feliz cantos Vuelta los atrasos para Cristo 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Así nos va a salir mejor. Venga, vamos. ¡Juntos! El canta al abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Debajo de sus alas nada hay que temer Su diestra poderosa va a proteger El canta al abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Debajo de sus alas nada hay que temer Su diestra poderosa va a proteger ¡Las palmas arriba! ¡Venga! ¡Listo! ¡Arriba, arriba! ¡Sí, sí! ¡Estamos listos! ¡Un, dos, tres! ¡Somos 91! ¡Arriba, arriba! ¡Las palmas falsas, mira arriba! El canta al abrigo del altísimo Conmigo así El canta al abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Debajo de sus alas nada hay que temer Su diestra poderosa va a proteger El canta al abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Debajo de sus alas nada hay que temer Su diestra poderosa va a proteger Por eso le encantamos los hijos de Sion Levantando las manos, damos adoración Porque para siempre es un misericordia Unidos a los ángeles le encantamos gloria Por eso le encantamos los hijos de Sion Levantando las manos damos adoración Porque para siempre es un misericordia Unidos a los ángeles gloria Unidos a los ángeles gloria Dicen ¡Glor! Porque grandes son sus hojas ¡Fuerte! ¡Glor! Por su gran misericordia ¡Fuerte! ¡Glor! Por su amor y compadre Por su amor y compadre Por su amor y compadre ¡Fuerte! ¡Fuerte! Que todo piseque al aire ¡Aquí vamos a estar más! ¡Señor, mira! Vamos listos Cuando yo diga ¡Un, dos, tres! ¡Santo 91! ¡Pero pues! ¡Vamos listos! ¡Un, dos, tres! ¡Santo 91! ¡Aquí va el día! Vamos a decir que aquí está la música altísimo Morará bajo la sombra de los hijos de él Deca que taja la gloria altísimo Morará bajo la sombra de los hijos de él Debajo de sus alas nada hay que tener Su fiesta pobreza vale conmigo Deca que taja la gloria altísimo Morará bajo la sombra de los hijos de él Debajo de sus alas nada hay que tener Su fiesta pobreza vale conmigo No hay demora alguno porque me va a correr Porque el enemigo es el de tu poder El enemigo ahora debe retroceder Porque bajo sus alas no hay nada hay que tener No hay demora alguno porque me va a correr Porque el enemigo es el de tu poder El enemigo ahora debe retroceder Porque bajo sus alas gloria que se escuche ¡Flooo! Porque grandes son sus obras ¡Fuerte! Por su gran misericordia Por su gran misericordia ¡Flooo! Por su amor incomparable ¡Flooo! Que todo mi ser le rame Que todo mi ser le rame A ver ustedes dicen ¡Flooo! ¡Flooo! Porque me salvó de la muerte y el dolor más fuerte ¡Flooo! ¡Flooo! Me hizo cruzar el mar rojo y me dio la salvación ¡Flooo! 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 Vamos a salir A la vuelta de tres y estamos fuerte ¡Flooo! 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 Ese fuerte aplauso al Señor fuerte Usted se preguntará por qué a mis 75 años yo me veo así Es una canción de sanación y liberación Ahorita que vamos a hablar sobre la sanación Les voy a explicar por qué es una canción de sanación Viene a sanar nuestro niño interior Y a liberarlo porque muchos de nosotros lo tenemos preso a nuestro niño interior Y el Señor dice que para entrar al reino de los cielos hay que ser como ¿Cómo? Como niños No dice si quiere parezca sea un niño O si puede parezca No, dice hay que ser como niños Y nosotros nos olvidamos de ser como niños Por lo tanto vamos a movernos de lado a lado A ver todo el mundo de lado a lado Como cuando era niñito y danzaba en los primeros cumpleaños Las niñas danzaban así Y los niños Entonces Va a repetir Va a repetir Después de mí pero fuerte Yo soy feliz Yo soy feliz No hombre, qué felicidad Fuerte Yo soy feliz Yo soy feliz Porque sé Porque sé Porque sé Que alguien me ama Y abrácese Abrácese Que alguien me ama Abrácese Muchas veces nos dejamos abrazar Y lastimar el corazón Con cualquier menso que aparece por ahí Abrácese usted Y que alguien me ama Que alguien me ama Y ese es Jesús Ahora más fuerte Yo soy feliz Yo soy feliz Porque sé Porque sé Porque sé Porque sé Que alguien me ama Que alguien me ama Y ese es Jesús Y ese es Jesús Decimos Puedo cantar Puedo cantar Puedo reír Sonría Puedo reír No importa si vino chimuelo Sonría No importa si se olvidó los dientes En la casa Sonría Puedo reír Puedo reír Pues por sus viagas Soy libre al fin Soy libre al fin ¿Saben por qué mucha gente Incluso pone de excusa Que la iglesia católica Es aburrida Y se va de nuestra iglesia? ¿Saben por qué? Porque nosotros Somos muy aburridos Cuando alguien llega A nuestra iglesia católica Andamos con cara de No hombre Dan ganas de salirse ¿Amén? Entonces sonría ¿Va? Luego Esta canción Se llama La alabanza del pato Le dije Que tenemos que ser Como niños ¿Sí o no? Haga su ala de pato Todo el mundo Hala de pato ¿Sí? Eso No de guajolote Pato Y dice así Cua, cua, cua Cuchu, cuchu, cuchu Ya les dio vergüenza No hombre Empiezan muy bien todos Cua, cua Y cuando toca el cuchu, cuchu Ahí les da vergüenza Porque algunos no tienen cuchu, cuchu No se preocupen A ver Ya mataron un perro Que en paz descanse Y de Dios goza El hermanito no deja Aún no vivo No mentira El hermanito está bien ahí Entonces a ver Haga de pato Saca la cola de pato Los que no tienen cola Saquen la espalda Pero algo Y dice Cua, cua, cua Cuchu, 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 cuchu Cua, cua, cua Cuchu, 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 cuchu Cua, cua, cua Cuchu, 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 cuchu Cua Y damos una vuelta así como cuando te mandan a bajar la casa Cua, 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 cua Ya Las mamás están recordando cuando decían Anda la misma No quiero, no quiero Ya A ver Ahora cantando nomás están Ahora cantando Cua, cua No creo que se las tenga que escribir Está fácil A ver Haga de pato Venga Vamos a demostrar que nuestra santa iglesia católica no es aburrida Y dice Cua, cua, cua Cuchu, 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 cuchu Cua, cua, cua Cuchu, 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 cuchu Cua, cua, cua No se está muriendo ese papo Ese papo tiene un moquillo así como cuando se va a hacer Fuerte dice Cua, cua Cuchu, 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 cuchu Cua, cua Cuchu, cuchu, cuchu Cua, cua Cuchu, cuchu, cuchu Cua Y damos la vuelta Cua, 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 cua Muy bien Esta canción se llama la alabanza del pato Si usted después la quiere para estar en su casa lavando al señor con música católica Y mientras está lavando los platos hace cua Cua Ahí vamos a tener unas memorias que son poquitas pero Abajo Allí Abajo Y eso Repite después de mí Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Porque sé Porque sé ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo le preguntaba A los papás Y me respondían igual que ustedes ¿Quién es de su hijo o no quiere ir a la misa? Y la mayoría me levantaba la mano Y yo le hice la pregunta a un papá Por ejemplo ¿Quién de aquí levantó la mano De que su hijo no quiere ir a la iglesia con él? ¿Usted? Pero usted sigue cercano a sus hijos ¿Pero cuál es el artista que más le gusta a su hijo? ¿O a su hija? ¿No sabe? ¡No sabe! ¿Sabe qué? Lo mismo le pregunté a un papá Todos se quejaban Que mi hijo no quiere ir a la misa conmigo No quiere ir a la iglesia Y yo le digo ¿Y usted? ¿Conoce cuál es el cantante favorito de su hijo? Le digo, no ¿Y cuál es la canción que más le gusta escuchar a su hijo? No, pues tampoco Y yo la miraba y le decía Le dije Bueno, pasé a otro Así fui preguntando y casi nadie sabía Hasta que uno de ellos me dijo No, a mi hijo le gusta el gadillanki ¿Cuál gadillanki? Ese que canta la gasolina Dame más gasolina Ese sí ¿Y cuál es la canción que le gusta? Eso, la de la gasolina Ah, qué bueno Bueno, ahora sería como el gadbani Mamá, me, me, me Parece que estamos pensando Cuando cada canta, con flojera Canta ese cantante Y resulta De que él me dijo Que sí conocía Y él dijo Ya la gané Y todos así Ah, no Al fin un papá que sabe la canción Y le dije después ¿Usted alguna vez fue a un concierto con él? A ver a Daddy Jackie Me dijo No, es que yo no voy Porque a mí no me gusta esa música El regidor, a mí no me gusta Y yo no voy Y le dije Lo mismo le responde a sus hijos ¿Cuántas veces nosotros como papá Hemos ido a hacer actividades con nuestros hijos Que a ellos les gustan Pero que a nosotros no? ¿Cuántas veces hemos sacrificado Nuestro día de descanso Por ir a ver a nuestros hijos jugar fútbol? No juegan fútbol Pues juegan a las escondidas al menos ¿Cuántas veces hemos sacrificado Por hacerlo Lo que a ellos les gusta? Y yo le dije una vez a ese hermano Cuando usted papá Sacrifique su tiempo Usted mamá De averiguar que le gusta a su hijo Pregúntele ¿Qué música te gusta? ¿Cuál es el artista que te gusta? Y ella le va a decir A lo mejor un artista Que usted no le va a entender Porque ahora los chicos Escucha música en inglés ¿O no? Y nomás yo escucho One, two, three, four, five Y me entro por la Windows Algo por la door Pero ellos escuchan Y usted se va a poner a escuchar Y va a decir No, pues no es de mi tiempo Pero nomás usted haga así Y le va a decir ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¿Y saben qué va a ocurrir En ese momento? Que va a haber una conexión Entre usted y su hijo Y cuando su hijo diga Pues mi papá se volvió loco Mi mamá se volvió loca Porque ahora le gusta Lo que a mí me gusta Y cuando usted le invite Ella le diga Papá, pues voy a salir Que si yo tengo Voy a jugar básquetbol Aquí en la cancha Y usted le diga Voy a ir a ver Este mi hijo va a salir Pues ahora A mi papá me lo cambiaron ¡Ay, cariño! ¡Vaya, amor, hermosa! Mira tu chancha Eres la cenicienta sin chancha Resulta que cuando usted Haga las cosas Que a su hijo le agradan Él le va a devolver el favor Tarde o temprano Cuando usted le diga Hijito, acompáñame a misa Su hijo va a decir ¡Ay, mi viejo, mi vieja Me acompaña a las cosas Que a mí me gustan Y que yo sé que le aburren Pues por lo menos Por agradecimiento Iré a misa ¿Y sabe qué? Ese momento Yo le aseguro Que su hijo quizás No va a cambiar Pero ya empezó A dar el primer paso Y ese primer paso Nomás diga a mí aguas ¿No? Porque Si por ahí la tumbó Y en ese momento Va a dar su hijo El primer paso Después Dios Se encargará De tocar su corazón Amén Necesitamos liberar Nuestro niño interior También Y ahorita voy a entrar Ya de lleno En el tema de la sanación ¿Por qué les comentaba esto? ¿Cuántos de ustedes Sean sinceros papás? ¿Cuántos de ustedes Les dio vergüenza Hacer el pato? Así como que se chivearon Tantito Sean sinceros Porque se van a ir al infierno Si me están mintiendo Aquí el hermano No quiso irse al infierno ¿Eh? Uno, dos Si o no Que medio nos chiveamos Al hacer el pato Si o no Levanten la mano Los papás O O O no me entienden Si me entienden Pues los que medio se chivearon Levantenme la mano Porque yo por ejemplo Veía a la hermanita Acá de blanco Que tumbaba los lácteos Y se chiveaba No me hagan Que las eche el agua Pero yo los veía De arriba Y yo veía Que medio se chiveaban Y por ejemplo Acá estaba una hermana Que ya se vino acá Y hay una hermana De la azul Creo que su hija De ustedes Era de Rosado ¿Cierto? Aunque ustedes No lo crean Si me doy cuenta ¿Ustedes creen Que no me fijo? Pues yo si me fijo Y su hija es ella Y cuando estaban Haciendo el Cuá cuá Y las hijas también Y de repente Se miraban Y como que Ay mi mamá Y si nos chiveamos Pero les voy a decir Una cosa Hoy ocurrió Un primer milagro Y es que usted Volvió a ser niño Es que el hecho De que su hija La vea usted Danzar junto con ellas Crea un lazo Crea un nexo Que perdimos Cuando nuestros hijos Fueron que cien Que perdimos Cuando ya nosotros Nos abocamos demasiado A trabajar Y a traer el dinero En casa Y creímos Que esa era Nuestra funcionalidad Como papá Ese vínculo Que había Desde cuando yo Era un chiquito Y tú te reías Si o no Que cuando el niño Es chiquito Todos le reímos ¿No? Todos nos parece bonito Se le salió Un poco de la nariz ¡Ay de hermoso! Vamos a saber A qué sabe Hasta eso hacemos Cuando el niño Es pequeño Tenemos un vínculo El niño es doruda Entonces ¡Ay! Dígame ¿Quién no? ¿Quién no? Le parece hermoso Cuando un bebé bosteza ¿No? Cuando le hace el primer bostezo ¡Ay! Es el bebé Y no ¡Ay de hermoso! Nada más va a ser ¡Ah! Y igualito Laña bonito Hay papás Que cuando su bebé Hace su primer popó Hasta foto Le sacan Otra pregunta más Está aquí atrás No, ya la siento Su presencia Otra pregunta más No sé si aquí pasó Pero en mi país Es muy común Que cuando el bebé Es pequeño Y lo están bañando A uno No sé cómo Allá decimos bañador Que es como un plástico Así grande Y te bañan Te sacan foto Encuerada Cuando el bebé Y uno sale encuerada Y lo ponen en la sala Y la gente llega Y te ven ahí En bolainas ¿No? ¡Ah! Todo nos parece bello Y el vínculo Entre papá Y hijos Es maravilloso ¿Sí o no? Y cuando él va A su primer clase Del kinder Vamos ahí a mirarlo Y él chilla Porque lo dejamos Entrar al kinder Solito Y encuentra Y llora Nosotros lloramos Y la profe dice Váyase Váyase Pero queremos Seguir Con nuestro hijo Nos duele Dejar la primera vez En el kinder ¿Sí o no? Y en el colegio Es igual Dígame una respuesta más Y ya pasó otro tema Vámonos Vete conmigo Déjala 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 feliz ahí Nomás que yo no la tumbe Usted échame agua Dígame una cosa ¿Quién de ustedes Una vez Ah me quieres regalar agua Para mí Gracias Ay de bien Ustedes malos Que no me invitan nada Ella me persiguió Como media hora Para darme agua Pobrecita Ya hasta el agua Creo que está caliente De tanto que me persiguió Dígame ustedes Échame la mano hermanito Háblamelo Porque yo ni fuerza Ni belleza tengo Dígame ustedes Cuando alguna vez A uno de sus hijos En el colegio Le pegaron ¿Qué sintieron? Cuando vinieron Y le dejaron Que a su hijo le pegaron O él llegó Con un ojo morado O cuando su hijo Llegó con una herida Porque jugando fútbol O se cayó Si uno que nos duele Más a nosotros Ese vínculo Del cual les estoy hablando Llega un momento Cuando el niño Va presiendo Que usted lo pierde Porque el niño Lo busca siempre No se preocupe No la voy a tomar esta vez Porque el niño Lo va a buscar siempre a usted Pero es usted El que ya no tiene tiempo Es usted El que llega cansado Al el trabajo Es usted La que tuvo todo el día Limpiando la casa Atendiendo la cama Lavando la ropa Y como está cansada Ya no se da tiempo Para pasar con sus hijos Y luego Nos quejamos Porque ellos No quieren ir a misa Con nosotros Ya no hay ese vínculo Y cuesta recuperarlo Y hoy A través de la alabanza El Señor Les está dando Una oportunidad Si tú tuviste La oportunidad De traer a tu hijo Y que te vea Danzar Para el Señor Lo primero que tu hijo Va a decir Mi papá se volvió loco Pero cuando él vea Como tú amas a Dios Tu hijo también Va a intentar Enamorarse de Dios Porque te va a ver Que tú has cambiado Entonces Tratemos de recuperar Ese vínculo Amén Y a través de la alabanza Dios puede sanar Nuestras relaciones familiares Nuestra vida Y sobre todo Nuestro niño interior Miren Cuando se enteró Que Jesús estaba pasando Por ahí Toda la gente Corrió a ver a Jesús Pero como él era ciego No podía correr A lo loco Porque se iba a caer Torpezar Golpear ¿Y qué hizo Martínio? Empezó a gritar Jesús Hijo de David De misericordia de mí Jesús Hijo de David De misericordia de mí Y dice la Sagrada Escritura Que en ese momento Jesús Escuchó A Martimeo Y a pesar de que Sus discípulos Decían Es un tipo Que está gritando ahí No le hagas caso Jesús se volvió Dice la palabra Que él se volvió Hacia Martimeo Y le dijo ¿Qué es lo que quieres Que haga por ti? Y Martimeo Sin ningún temor Le dijo Haz que vea Señor Haz que vea El Señor El Señor te pregunta Esta tarde ¿Qué es lo que quieres Que haga por ti? Respóndele en tu corazón ¿Qué es lo que quieres Que el Señor Haga por ti esta tarde? ¿Qué buscas del Señor? ¿Qué dirías Quieres que Él sale? Martimeo Fue claro Haz que vea Tú sé clara Sé claro Con el Señor Dile la verdad ¿Qué es lo que quieres Que sale? ¿Qué es lo que quieres Que arranque de ti? Que no te permite Ser feliz Padre celestial Hoy clara tu presencia En este lugar Espíritu Santo Que te derrame Ven sobre cada uno De mis hermanos Señor Tú conoces Nuestra necesidad Tú conoces Nuestro corazón Tú conoces Nuestra facilidad Señor Espíritu Santo Tú que eres El amor Del Padre Y del Hijo Espíritu Santo Tú que eres Amor del Padre Y del Hijo Regalo para la Iglesia Ese amor Del Padre Y del Hijo Hoy Ven sobre nosotros Ya no queremos Señor Seguir viviendo Como lo hemos Estado haciendo Queremos Señor Ser libres Queremos Señor Ser sanados Queremos Que tú Reines De una vez Por todas En nuestro corazón Queremos Despojarnos De todo dolor De todo rencor Queremos ya Recordar Sin dolor Que cuando yo Recuerde Aquellas heridas Que me hicieron Ya no me vuelvan A lastimar Ya no me arranquen Lágrimas Que sea simplemente Un hecho Que ocurrió Pero que ya no Vuelva a doler Que ya no lastime Señor Porque si vuelve A lastimar Es porque Aún no hay Perdonado Hoy Señor Clamamos a ti Como lo hacía Martimeo Ten misericordia De nosotros Ten misericordia De mi Señor Espíritu Santo Derrámate ahora Sobre cada corazón En este lugar Sobre cada familia Que está representada Por cada uno De nosotros Todos tenemos Señor También un familiar Que necesita Que tú lo toques Que tú lo sales Que tú lo restores Todos tenemos Un familiar Que está pasando Por malos momentos Y hoy queremos Señor Que a través De nuestra presencia Tú llegues a ellos Puede que ellos No te busquen Puede que ellos No te amen Señor Pero así Como hiciste Caso A aquel capitán Que venía A aquel centurión Que venía Por su siervo Señor Hoy te pido Por este ser querido Ese siervo A lo mejor Ni me conocía Ni quería ser sanado Pero ese hombre Vino ante ti Te pidió Que lo sales Y tú le dirigiste Que se vaya en paz Y él le dijo No soy digno Que entres en mi casa Pero sé Sé que si tú Dices una palabra Una palabra tuya Pasará para que Mis siervos se salgan Señor Yo no soy digno Esta tarde De pedirte quizás Este favor Esta gracia Por mi familia Por mí Porque soy pecador Porque te he amado A medias Señor Porque te he amado A medias Porque he sido Simplemente Un amor Que no lo da todo Que no lo da todo Que no lo da todo Solo parte de mí Y hoy Señor Queremos Que aunque no somos dignos De que Tienes en nuestra familia En nuestra casa En nuestros seres queridos Ven a Señor En nuestro municipio Perdona Señor Nuestro corazón Tú que nos perdonaste Señor Con tu inmenso amor Perdónanos Señor Y enséñanos a perdonar A liberarnos Del rencor Del odio Señor Hoy queremos decirte Que nos liberes Del odio Y del rencor Que nos perdones Que nos perdones Que nos ayudes A perdonar Como tú nos has perdonado Bendito seas Señor Te amamos Y te bendecimos Por tu infinito amor Señor Bendito Bendito seas Si de su inmenso amor Me perdonó ¿Por qué me es difícil Perdonar? Si aún sin merecerlo Él me amó Porque no puedo Igual Que la mal Estas heridas Tienen que sanar Hoy quiero Liberarme Del rencor En tu regazo Quiero descansar En tu regazo Quiero descansar Enseñame Señor A perdonar Enseñame Señor A perdonar Dile Hoy suelto el dolor Suelto el rencor Hoy suelto el dolor Suelto el rencor Suelto el rencor Quiero proclamarme En libertad Ya no quiero odiar Ya no quiero odiar Quiero libertad Hoy rompe las cadenas Y enseñame a amar Hoy suelto el dolor Hoy suelto el rencor Suelto el rencor Dile al Señor Suelto el rencor Quiero proclamarme En libertad Ya no quiero odiar Ya no quiero odiar Ya no quiero odiar Quiero libertad Quiero libertad Hoy rompe las cadenas Y enséñame a amar Y enséñame a amar Porque me es difícil perdonar Si aún sin merecerlo Él me amó Si aún sin merecerlo Él me amó ¿Por qué no puedo igual que Él amar? Porque no puedo igual que Él amar Estas heridas tienen que sanar Díselo Estas heridas tienen que sanar Hoy quiero liberarme del rencor Hoy quiero liberarme del rencor En tu abrazo quiero descansar En tu abrazo quiero descansar Enséñame Señor a perdonar Enséñame Señor a perdonar Y hoy suelto el dolor Díselo fuerte Hoy suelto el dolor Suelto el rencor Suelto el rencor Quiero proclamarme en libertad Quiero proclamarme en libertad Ya no quiero odiar Ya no quiero odiar Quiero libertad Quiero libertad Hoy rompe las cadenas Hoy rompe las cadenas Y enséñame a amar Hoy suelto el dolor Hoy suelto el rencor Suelto el rencor Suelto el rencor Quiero proclamar en libertad Quiero proclamarme en libertad Ya no quiero odiar Díselo Ya no quiero odiar Quiero libertad Quiero libertad Hoy rompe las cadenas Y enséñame a amar Dígalo fuerte Hoy suelto el rencor El rencor Hoy suelto el rencor Suelto el rencor Suelto el rencor Quiero proclamarme en libertad Quiero proclamarme en libertad Ya no quiero odiar Dígalo fuerte Ya no quiero odiar Quiero libertad Quiero libertad Hoy rompe las cadenas Y enséñame a amar Que el Señor que te amó primero Que el Señor que dio un primer paso Para perdonarte Que el Señor que te buscó Que el Señor que te buscó Para amarte Para encontrarse contigo Te regale la paz Te regale la felicidad Y por sobre todo Y por sobre todo Como dice San Camilo de Leves Te haga feliz Y santo Que el Señor lo bendiga Gracias por esta tarde Aplausos 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 Eso dice el Señor, tú le dirías a las montañas, muévate, 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 que tú le dirías a las montañas, muévate, muévate, muévate. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Para que veas que se juzgara con las cosas Eso dice el Señor Que veas que para mi soledad Eso dice el Señor Tu le dirías a las mujeres Que va a ser, va a ser, va a ser Esto le diría a las mujeres Mueva, que mueva, que mueva Y las mujeres se morirán Se morirán Se morirán Y las mujeres se morirán 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 ¡Gracias! 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 Y todo el mundo se moverá, se moverá, se moverá, y todo el mundo se moverá, se moverá, se moverá. Vamos a seguir Aramando nuestro Dios Todos con las manos arriba Aplaudiendo A nuestro Señor Jesucristo Somos El Ministerio Musical Santa María Que es el nuevo pueblo Que vive en el pueblo De las artesanías Hemos recorrido Algunos pueblos En nuestra parroquia de Santo Rey Gracias a Dios Por permitirnos Como ustedes Gracias a Dios Por este evento tan especial Que tenemos Hoy en este día Gracias a nuestros hermanos Que hoy nos visitan A nuestro hermano El significador Y a sus acompañantes Que Dios nos ha reunido Esta tarde Para que nosotros Aclamemos a nuestro Dios Para que nosotros Nos demos cuenta El amor de nuestro Dios El amor Que nos tiene A cada uno de nosotros Gracias a las comunidades Gracias a todos los pueblos Que nos visitan Gracias A todos los celebradores Gracias A los catequistas Gracias A los cristos Y gracias a todos ustedes Por acompañarnos Por estar con nosotros Vámonos con otra La noche más Esto Que se llama Para moverlo De aquí para allá Y necesitamos que ustedes También nos ayuden A animar Este evento Haciendo las dinámicas Y dice así Y dice así Y dice así Y dice así Para moverlo de aquí para allá Vamos todos a movernos Las tengo piezas Como pocas Como pocas Para moverlas Para moverlas Que ya para allá Para moverlas Que ya para allá Para moverlas Que ya para allá Hay estos pies Que no me dan Los tengo piezas Como pocas Espíritu Santo Voy a aclamar Para moverlos De aquí para allá A moverlos Para moverlos De aquí para allá 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 Yo también Vamos todos aonda Vamos todos años Provele Para moverlos De aquí para allá ¡Vamos todos a Cisco! Ay, esta cabeza que no me da, la tengo tiesa como un copas. Que suene los santo, voy a aclamar, para moverla de aquí y para allá. ¡A mover esa cabeza! Para moverla de aquí y para allá. Para moverla de aquí y para allá, para moverla de aquí y para allá. Ay, estos ojos que no me da, los tengo tiesos como un copas. Que suene los santo, voy a aclamar, para moverla de aquí y para allá. ¡A mover los hombros, hermanos! Para moverlos de aquí y para allá, para moverlos de aquí y para allá. Este cuerpo, a ver cómo lo tenemos. Ay, este cuerpo que no me da, lo tengo tieso como un copas. Que suene los santo, voy a aclamar, para moverlo de aquí y para allá. A mover ese cuerpo, que no me da, lo tengo tieso como un copas. Para moverlo de aquí y para allá. ¡A moverlo de aquí y para allá! ¡Gracias! 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 Esa divinidad es la neta de atomenía, su risa que está ahí, con toda la vida Y en mi debilidad, tu ayuda es del destino, para darme más mal a mi corazón Y en mi debilidad, tu ayuda es del destino, para darme más mal a mi corazón Y en mi debilidad, tu ayuda es del destino, para darme más mal a mi corazón Y en mi debilidad, tu ayuda es del destino, para darme más mal a mi corazón Y en mi debilidad, tu ayuda es del destino, para darme más mal a mi corazón Y en mi debilidad, tu ayuda es del destino, para darme más mal a mi corazón Y en mi debilidad, tu ayuda es del destino, para darme más mal a mi corazón Y en mi debilidad, tu ayuda es del destino, para darme más mal a mi corazón Y en mi debilidad, tu ayuda es del destino, para darme más mal a mi corazón Y en mi debilidad, tu ayuda es del destino, para darme más mal a mi corazón Y en mi debilidad, tu ayuda es del destino, para darme más mal a mi corazón Y en mi debilidad, tu ayuda es del destino, para darme más mal a mi corazón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es el amor de Dios! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Fuertes los aplausos para nuestros hermanos del Ministerio! ¿Verdad que nuestra iglesia no es aburrida? Los aburridos somos nosotros. La iglesia es la ciencia que nos ayuda a fundamentar con la Biblia todo lo que creemos. Por eso les decía ayer, los primeros temas contienen mucha información. Por eso se hace muy pesado digerirlo, porque es prácticamente temas de formación. El tema del que quiero hablar también es algo complejo y amplio, pero lo voy a resumir en dos partes bien sencillas. El tema del que quiero hablar es el tema de los santos. ¿Por qué los católicos tenemos a los santos en la iglesia? Algunos creen que nosotros al tener los santos nos convertimos en idólatras, porque creen que nosotros creemos en muchos dioses. Y por eso cuando alguien pregunta de qué iglesia eres, y le dices que eres católico, siempre dicen, ¡Ah! Pero ustedes los católicos adoran ídolos. O ustedes los católicos tienen muchos dioses. Y el tema de las imágenes es como el tema que más se utilizan para cuestionarnos. Por eso, de eso quiero hablar. Pero la primera parte es para nosotros. La segunda parte será cómo responder a las interrogantes que nos hacen. Primero, lo que me interesa es que el católico esté formado, que el católico sepa el por qué hace lo que hace. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué la iglesia católica reconoce a ciertas personas como santos o santas? ¿Usted se ha preguntado cuál es el fin de la iglesia en declarar a María Magdalena como santa, por ejemplo? ¿Cuál es el fin? ¿Para qué la iglesia declara a una persona santa? O otra pregunta más fácil, ¿para qué servirán los santos en la iglesia? Para que me entiendan y no se me confundan, los santos no son las imágenes. Los santos son las personas. Las imágenes son fotografías de los santos. Porque a veces uno pregunta a un católico y le pregunta, ¿quién está aquí? Y el católico dice, ¿ahí está Cristo? No, ahí está la imagen de Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En el cielo. Y si uno pregunta, ¿dónde está Santa María Magdalena? ¿Allá dentro de la iglesia? No, allá dentro de la iglesia está su imagen. ¿Y dónde está Santa María? En el cielo. Entonces, eso es importante que lo distingamos. Una cosa es la imagen y otra cosa es la persona. Por ejemplo, una señora me dijo, hermano, venga a mi casa. En mi casa yo tengo a la Virgencita de Guadalupe. Y tú te preguntas, si en su casa tiene la Virgencita de Guadalupe, ¿qué le dará de comer a la Virgencita? Lo que tiene en su casa no es a la Virgencita. Lo que tiene en su casa es la imagen de la Virgen. O como una señora que me dijo, en mi casa tengo muchos santitos. Yo me imaginé si en su casa tiene muchos santos, su marido y sus hijos. Lo que tenía en su casa eran muchas imágenes de sangre. Y eso es algo que nosotros debemos entender. De un santo tenemos que distinguir tres elementos. Su cuerpo, su alma y su fotografía. Pregunto, ¿dónde está el cuerpo de Santa María Magdalena? ¿Dónde está? En la tumba. El cuerpo está en la tumba, ¿sí o no? Sí. ¿Y dónde está su alma? En el cielo. ¿Y dónde está su fotografía? Allá en el templo. De esos tres elementos, ¿cuál es el elemento más importante? ¿El cuerpo, el alma o la fotografía? El alma. Y eso es lo que a veces nos cuesta entender y nos quedamos solo con la imagen. Pero no pasamos de ahí. Y no nos damos cuenta que lo más importante de un santo no es su fotografía, ni su cuerpo, sino su alma. Ahora, cuando los hermanos se pararon, dicen, es que los santos están en la tumba. Están equivocados. Porque lo que está en la tumba, ¿qué cosa es? El cuerpo. ¿Y el alma, dónde está? En el cielo. Y yo digo que una persona es como una botella de agua. Aquí hay dos cosas a la vez. Está el envase y el contenido. Pregunto, ¿qué es más importante, el envase o el contenido? El contenido. Así es el hombre. El envase del hombre es su cuerpo. Su contenido es su alma. Entonces, ¿de un santo qué es más importante, su cuerpo o su alma? Ahora, cuando una persona se muere, lo que termina en la tumba es solo el envase. Entonces, el contenido que es el alma regresa a Dios. Por eso, si usted me pregunta a un hermano separado, tú me puedes decir, ¿dónde están los santos? Ellos dicen, los santos están en la tumba. No, señor. Lo que está en la tumba es solo el cuerpo. Entonces, ¿dónde están los santos? En el cielo. ¿Y cómo sabemos que los santos están en el cielo? Lo sabemos por lo que dice la Biblia. Hebreos, capítulo 12, versículo 23. Escuchen, ¿dónde dice la Biblia que están aquellos que ya alcanzaron su perfección? Es decir, los santos. Dice así. Hebreos 12, 23. Dice. A la asamblea de los primeros ciudadanos del cielo, atención, a Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. ¿Dónde dicen que están los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección? Los santos están en el cielo, rodeando a Dios. Así que, los santos están en el cielo. Lo que está en la tumba es solo su cuerpo. Y para nosotros, lo más importante es nuestro cuerpo, sino el alma de la persona. Por eso, cuando alguien viene a decir, es que los santos están en el cielo. Pobrecito, no sabe. No, cuando dicen que están en la tumba, no saben lo que dicen. Porque están reduciendo a la persona a algo meramente material. Otra cosa. Cuando vienen y dicen, es que los santos son de yeso. Los santos no son de yeso. Los santos son personas como nosotros. ¿Y qué cosa es de yeso? La imagen es de yeso. Pero, dénse cuenta cómo los hermanos separados no entienden. Ellos dicen, es que los católicos tienen santos de yeso. No señor, de yeso son las imágenes. Los santos eran personas con cuerpo y alma. El problema de nuestros hermanos separados es, a veces, el mismo problema que tienen los católicos sin formación. No distinguen entre la imagen y la persona. Entonces, de eso quedemos claros. Una cosa es la imagen y otra cosa es la persona. Por eso, de ahora en adelante nunca diga, llevemos a Cristo. No, llevemos la imagen de Cristo. Llevemos a la Virgencita. No, llevemos la imagen de la Virgen. Empecemos a ser claros. Porque si nosotros no entendemos eso, entonces nos confunden. Ahora, una vez que hemos aclarado que el santo no es la imagen, sino que la persona que representa la imagen. Ahora nos hagamos una pregunta. ¿Para qué entonces queremos a los santos en la iglesia? O les hago otra pregunta. ¿Para qué ustedes celebran a Santa María Magdalena? ¿Para qué ustedes celebran a Santa María Magdalena? ¿Para qué? No me digan que es solo para hacer fiesta y para tener motivo de quemar cohetes. Porque, ¿saben? Ese es el principal problema que existe ahora en los que son católicos por tradición. Déjenme decirle que hay dos formas de ser católico. Una es ser católico por tradición. ¿Quiénes son católicos por tradición? Los que dicen, yo soy católico porque mi abuelita era católica. Católico de tradición. La otra forma de ser católico es católico por convicción. Yo soy católico porque yo descubrí con la Biblia que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Y tenemos que dejar de ser católicos de tradición y pasar a ser católicos por convicción. Porque los que son católicos por tradición y dicen, yo soy católico porque mi abuelita era católica. Pregunto, ¿qué hubiese pasado si tu abuelita hubiese sido testigo de Jehová? Fueras testigo de Jehová. Entonces no eres católico por convicción. Entonces, asimismo, los católicos por convicción deben de tener perfectamente claras las cosas. Voy a leer la Biblia y ustedes me van a decir para qué nosotros hacemos fiesta a los santos. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Voy a leer y usted me va a decir, por eso quiero que ponga atención. Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice, acuérdense de los que los han dirigido y les anunciaron la palabra de Dios. Ahora escuche para qué. Mediten cómo han terminado sus vidas y sigan su ejemplo de fe. Dice, ¿para qué dice que debemos acordarnos de los que nos anunciaron la palabra de Dios? Es decir, los que ya murieron y que en el pasado fueron quienes nos transmitieron la palabra de Dios. ¿Para qué dice que debemos acordarnos? Voy a leer de nuevo. Hay dos cosas. Dice, mediten cómo han terminado sus vidas y sigan su ejemplo de fe. ¿Para qué entonces nosotros celebramos a los santos? Para dos cosas. Primero, para conocer la vida del santo. Así que, ustedes deberían de conocer perfectamente la vida de Santa María Magdalena. Deberían de conocer cuáles fueron las virtudes que ella puso en práctica para ser santa. Y una vez que ustedes conozcan la vida de la santa y hayan descubierto qué cosa hizo para santificarse, ahora lo segundo es imitar su ejemplo. Entonces, los santos en la iglesia sirven como modelos de vida. Por lo tanto, cuando yo veo una imagen de Santa María Magdalena, a mí inmediatamente me tiene que conectar con su vida y recordarme que yo también tengo que vivir como ella vivió. Por ejemplo, yo soy devoto de San Francisco de Asís. A mí me alegra cuando yo encuentro una imagen de San Francisco de Asís. Veo una imagen de San Francisco de Asís y rapidito pasa por mi cabeza toda su vida. Y también me recuerda que yo debo de ser santo como Él fue santo. Para eso queremos entonces a los santos en la iglesia, para modelos de vida. ¿Saben cuál es el problema que tenemos ahora en muchos sitios? Que no nos interesa el testimonio de vida de los santos, solo nos interesa la fiesta a los santos. Y por eso hacemos unas grandes fiestotas a los santos, pero nunca se habla de la vida del santo, pero nunca se habla de que nosotros deberíamos de parecernos a ellos. Y si ustedes se dijeron a Santa María Magdalena, eso significa que ustedes en su vida deberían de parecerse a ella. De tal modo que cuando los vean en otro sitio digan, esos hermanitos vienen de Santa María Magdalena. Y como lo sabes, se conoce por su forma en que vive. Y ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué cosas ustedes están imitando de Santa María Magdalena? Si me dicen que no han puesto en práctica ninguna virtud de Santa María Magdalena, entonces de nada sirve que la tengamos como patrona de este lugar. ¿De qué sirve hacer tanta fiesta a los santos si no aprendemos nada? ¿Y por qué nosotros debemos imitar a los santos? Por eso. Vayamos otra vez al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Escuche bien, Hebreos 12, versículo 14. Escuche por qué debemos de imitar a los santos. Dice así. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa. Escuche bien. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa. ¿Por qué? Porque sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Escúcheme bien. Dice que nosotros debemos de procurar llevar una vida santa. Porque sin la santidad nadie podrá ver al Señor. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero salvarme cuando me muera, yo tengo que morir en santidad. Si yo muero y no muero en santidad, yo no me voy a salvar. Así que si usted no sabía, si usted se quiere salvar, usted tiene que ser santo. Si usted no es santo, usted no se puede salvar. Porque la Biblia es clara y dice, sin la santidad nadie verá a Dios. Así que la iglesia nos propone a los santos para que aprendamos de ellos y también nosotros lleguemos a la santidad. Así que en una fiesta patronal, lo más importante es que nosotros aprendamos a vivir en santidad. Pero a veces las fiestas patronales, lejos de acercarnos a la santidad, nos llevan a tener una vida de pecado. Yo no sé cómo sean sus pueblos, pero conozco muchos pueblos donde en honor al santo se pegan unas buenas borracheras. Y uno se pregunta, ¿cómo se sentirá el santo cuando se da cuenta que en su nombre nos pegamos unas buenas borracheras? Yo me imagino que los santos se mueren de coraje. Por ejemplo, mi papá dice una cosa, mi papá dice, yo quiero ser santo, pero si un día me hago santo y en mi nombre empiezan a hacer cosas sin sentido, yo le voy a pedir permiso a Dios para venir al mundo y agarrarlos a todos a patadas. Porque yo no me hice santo haciendo cosas sin sentido. Y por eso, en cada fiesta patronal debemos de preguntarnos, ¿qué hizo ese santo para llegar a la santidad? Y el santo estará feliz cuando nosotros también lleguemos a la santidad. Pero tristemente, ahora las fiestas patronales solo sirven para organizar peleas de gallo, corridas de caballo, torneos de fútbol, ventas de alcohol, grandes bailes. Y uno se pregunta, ¿y quién sale santo de todas esas cosas? ¿Quién se santifica en todos esos movimientos? Nadie. Al contrario, se condenan. Entonces, que nos quede bien claro, queremos de verdad agradar a Dios y agradar a los santos, vivamos en santidad. Y no hagamos cosas que a los santos no les agradarían. Si usted ve la vida de un santo, se va a dar cuenta que los santos eran cortantes. Por ejemplo, hay un santo que a mí me gusta su biografía. Él estaba ya enfermito, ya moribundo, en una cama. Y llegaban mucho a visitarlo y lo abrazaban y le daban besos. Y el santo hizo la lucha por hablar y dijo, por favor, no me estén abrazando mucho. Porque aunque ahorita vean cenizas, aquí donde hay cenizas, un día hubo fuego. Así que no me toquen, por favor, demasiado. De vejitos mejor. El santo guardaba su integridad. Pero, ¿quién puede pecar carnalmente si ya se está muriendo, ya está estirando la pata? Pero él decía, aquí donde ahora ven cenizas, un día hubo fuego. Y a mí me encanta esa vida tan radical de los santos. Que son a veces cortantes y parecen hasta chocantes, amargados. Pero solamente así conservaban la pureza de su corazón. Les pongo un ejemplo. Los santos son aquellos que decidieron vivir fielmente a Dios. ¿Qué pensaría usted de una mujer casada? Que todavía le sonríe fácilmente a cualquiera y le coquetea a cualquiera. ¿Usted de qué pensaría? ¿Es una buena esposa o una mala esposa? Es una mala esposa porque anda de coqueta. Los santos entendieron eso. Los santos entendieron que me debían la fidelidad a Dios. Y por eso ellos no coqueteaban con el pecado. Por eso en Guatemala hay un santo que se llama hermano Pedro de Betancur. Y él cuidaba su alma, cuidaba de no manchar su alma todos los días. Y él le decía a la gente, hermanos, acuérdense que un alma tenemos. Y que si la perdemos ya no la recobramos. Y por eso él vivía todos los días de su vida cuidando su alma. Nosotros en cambio no cuidamos nuestra alma. Pareciera que tuviéramos siete vidas como el gato. Por eso la iglesia nos invita a ver a los santos. Entonces descubramos que nuestro deseo de tener a los santos no es solo por la fiesta. Es por su vida. Y de nada serviría a una persona hacer una gran fiesta a un santo si no vive en santidad. Yo siempre le digo a los hermanos. Porque hay gente que cuando va a hacer la fiesta patronal se ofrece para cooperar. Hermano, cuando sea la fiesta patronal yo voy a regalar una vaca para que la comamos. Yo siempre le digo a esas personas, gracias por la vaca. Pero también tienes que vivir en santidad. Porque si no vives en santidad, la vaca que regalaste a la iglesia no te va a salvar. Porque hay gente que cree que regalarme una vaca ya se salvó. No señor, te vas a salvar cuando vivas en santidad. Hermano, pero cuando sea la fiesta patronal yo voy a regalar los fuertes. Gracias por los fuertes. Pero vive en santidad. Si no vives en santidad, los fuertes no te van a salvar. Es que cuando sea la fiesta patronal yo voy a regalar las flores. Gracias. Pero si no vives en santidad, las flores no te van a salvar. Y a veces nosotros creemos que podemos manipular a Dios con cosas externas. Y a Dios no se le puede manipular. Pero alguien dice ahí, pero si Diosito es bueno, Diosito es amor, Él me va a salvar aunque yo no me porte bien. Esa es una idea falsa de Dios. Es verdad que Dios es infinitamente bueno, sí. Dios es infinitamente bueno. Pero hay otra característica de Dios. Escuchen. Siracides capítulo 16, versículo 12. Dios no solo es amor. Escuchen que más es Dios. Dios dice así, su justicia es tan grande como su misericordia. Escuchen bien. La justicia de Dios es tan grande como su misericordia. Dios es misericordioso, sí. Pero Dios también es justo. Porque Dios es misericordioso, nos perdona. Pero porque Dios es justo, no es al cagüete de nuestros pecados. El hombre que muere sin arrepentirse, el hombre que se muere y no muere en santidad, no puede salvarse. Aunque Dios sea infinitamente bueno. Porque si Dios perdona a una persona que no se arrepiente, Dios estaría faltando a su justicia. Y así como Dios es infinitamente bueno con referencia a su misericordia, así también Dios es infinitamente justo cuando imparte justicia. Por eso dice la segunda parte, o leo mejor todo el versículo, su justicia es tan grande como su misericordia. Ojo, y paga a todos los hombres según sus actos. Dios al final de cuentas nos pagará según nuestros actos, no según las cosas externas que llevamos. Porque las cosas externas no tienen sentido. Si no hay un cambio interior, si no hay una entrega interior. Para que me entiendan les pongo un ejemplo. Porque muchos se asustan. A veces que yo pensé que Dios me iba a salvar aunque yo hiciera lo que se me daba la gana, pues estaba equivocado. Para salvarse hay que morir en santidad. Y es que yo pensaba que yo compraba a Dios con mi dinero. Dios no es policía. Porque hay gente que cree que puede comprar a Dios con dinero. Y por eso Fernando Casanova dice, si tú crees que puedes comprar a Dios con tu dinero, pues déjame decirte una cosa. A Dios no le interesa tu cochino ni tu mugroso dinero. Pero a Dios le interesa tu corazón. Y a veces nosotros le damos solo cosas externas a Dios, pero no estamos dispuestos a darle el corazón. Y por eso hay gente que viene a la iglesia solo a dejar sus flores, pero nunca le ofrece a Dios su corazón. Y por eso hay gente que solo da dinero, pero no le da su corazón a Dios. Y por eso, para que me entiendan, les pongo un ejemplo. Sobre todo, señoras, ¿qué pensarían mujeres si ustedes tienen un marido que es sinvergüenza, borracho, golpeador, infiel? ¡Es lo peor! Y todos los fines de semana cuando se emborracha le pega y le quita los últimos dientes que le queda. Ah, pero el lunes llega bien arrepentido y llega con un ramo de flores y le dice, vieja, ayer se me pasaron las copas, pero perdóname, mira, y tú sabes que yo te amo y porque te amo te pego. Y para que veas que te amo, mira, te traigo este ramo de flores. Y la mujer dice, a lo mejor y me ama sinvergüenza y lo perdona. Pero nunca cambia, le sigue pegando todos los días. Y cuando la señora ya se está enojando, ahora ya no lleva solo flores, ahora ya lleva hasta mariachi y le lleva serenata. Y así se pasa la vida, llevándole flores, pero golpeando a la señora. Imagínese que hay otro hombre, el otro hombre casi nunca regala una flor, nunca es detallista, pero te respeta, te ama, no se avergüenza de ti y procura de que nunca te parte nada en la casa. Yo le pregunto a las mujeres, ¿qué hombre elegirían ustedes? ¿El primero que pega y regala flores o el segundo que no regala flores, pero te respeta y te ama? ¿Cuál es mejor el primero o el segundo? El segundo. Así mismo es Dios con nosotros. Porque a veces, nosotros solo le llevamos flores a Dios, le llevamos puente, le llevamos serenata, pero nunca le entregamos nuestro corazón. Le llevamos flores a Dios, pero seguimos coqueteando con el pecado. Y por eso hay muchos católicos que pueden estar en la misa y si saliendo de la misa sabe que hay un bailongo, va y se mete también allá en el baile. Y tú no sabes si es cristiano o no es. Y por eso hay muchos que van a misa y saliendo de la misa dicen, ahí con este calorcito andora unas caguamitas y pasa todavía por sus caguamas en sinvergüenza. Acaba de recibir el cuerpo de Cristo y como que si se le quedara atorado en el pescueso porque ahora lo baja caguamazo. ¿Usted cree que eso a mí no se le agrada? Mujeres, a ustedes les agradaría, pero muchos dicen, ¿pero qué? Si yo voy a la iglesia todos los domingos aunque después me emborraché, por lo menos voy todos los domingos. Pregunto hombres, ¿a ustedes les gustaría tener una mujer que tenga otro marido y que diga, Tiene otro marido pero por lo menos me hace el desayuno? O mujeres, ¡ay! Si mi marido quiere tener otra mujer que tenga, pero que me dé mi gasto todos los bienes. ¿Aceptarían eso? Dios tampoco acepta que nosotros vayamos con Él a decir que dice que lo amamos y saliendo a la primera le damos la mano al otro Señor. Y por eso, hoy si queremos ser auténticos cristianos, tenemos que recordar esto que dice Santiago capítulo 4, versículo 4. No lo quería leer, pero el viento abrió la línea justamente en Santiago capítulo 4, versículo 4. Y dice, ¿cómo le llama Santiago Santiago a esa gente que va con Dios y después va con el diablo que va de iglesia y saliendo se mete en la cantina? ¿Cómo le llama Dios a esa gente? Dice, ¡adúlteros! gente infiel, no saben ustedes que si se hacen amigos del mundo se convierten en enemigos de Dios porque cualquiera que quiera ser amigo de este mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿Cómo le llama la biblia a esos que juegan a estar en la iglesia y a estar en la cantina? Le llama ¡adúlteros! ¡infieles! Y pregunta, ¿no saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Entonces, si yo quiero ser amigo de Dios tengo que ser enemigo del mundo. Ayer el padre preguntaba en la misa ¿por qué ya no hay mártires? Y todavía me dijo Dimas, ¿tú por qué crees? Y yo rapidito me contesté ya no hay mártires porque ya no hay personas que quieran ser amigos solo de Dios. Cuando eres amigo solo de Dios el mundo se vuelve tu enemigo y cuando el mundo se vuelve tu enemigo te vuela la cabeza y entonces eres mártir. Pero como eres amigo de Dios y amigo del mundo al mismo tiempo por eso el mundo ya no te odia y como el mundo no te odia por eso hoy tenemos pocos mártires porque hay poca gente que quiere amar a Dios en serio. Y eso es lo que nos recuerdan los santos amar a Dios en serio y por eso escuchen ¿qué deberíamos de hacer si queremos amar a Dios en serio? Romano 12 versículo 1 Romano es capítulo 12 versículo 1 eso es lo que le agrada a Dios escúcheme bien a Dios no lo podemos comprar solo con cosas externas las flores las flores los fuertes los adornos son buenos sí pero eso no es lo más importante lo más importante que debo ofrecerle a Dios no es mi dinero no son mis cosas que es lo que debo ofrecer a Dios Romanos capítulo 12 versículo 1 dice les ruego pues hermanos por la gran misericordia de Dios escuchen que ofrezcan su propia persona como una ofrenda viva y santa capaz de agradar a Dios que cosa dice que debemos ofrecer a Dios nuestra propia persona eso es lo que a Dios le agrada Dios le agrada cuando el hombre llega y se pone delante de él y le dice Señor te entrego mi vida entera quiero ser solo para ti como se siente el hombre o como se siente la mujer cuando su enamorado o su enamorada le dice mira quiero ser totalmente para ti y solo para ti y para nadie más como se siente su corazón se emociona y dice ay aquí si vale la pena como se sentirá el corazón de Dios cuando un hombre de verdad reconoce cuando una mujer reconoce y llega a sus pies a decirle Señor hoy me di cuenta que mi vida tiene que ser solo para ti que debo dejar de andar coqueteando con el pecado y que tengo que rendirte mi vida entera el corazón de Dios se siente feliz pero como se sentirá el corazón de Dios cuando nos mira que nosotros revolvemos lo sagrado con lo profano y triste que todavía existan católicos que incluso saliendo de la iglesia cuando acaban de bautizar a mi hijo recibir la primera comunión la confirmación casarse por la iglesia como termina la celebración de un sacramento borracho como se sentirá el corazón de Dios Pablo dice sobre ese punto Gálatas capítulo 3 versículo 1 Pablo le dice a los Gálatas que tontos son ustedes Gálatas empiezan por el Espíritu y terminan por la carne cuando alguien bautiza a su hijo empieza por el Espíritu termina con borracheras terminó por la carne si Pablo viniera dijera que tontos son empiezan por el Espíritu y terminan por la carne que triste que a veces nuestros sacramentos no duremos ni un minuto en gracia porque si usted no sabía la borrachera es un pecado mortal y Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 20 dicen que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos grábeselo bien Gálatas 5 19 al 20 Pablo nos da una lista de los vicios y dice es fácil reconocer lo que proviene de la carne libertad sexual impurezas desavenencias orgías junto a los ídolos borracheras y al final termina diciendo y cosas semejantes a estas les he dicho y se los repito los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios por eso uno debe de reconocer lo que a Dios le agrada es que yo le entregue mi vida y cuando yo le entrego mi vida a Dios ya no vivo según mis deseos ahora vivo según los deseos de Dios porque ahora podremos decir como dijo Pablo ya no vivo yo ahora Cristo vive en mi a los que todavía les gusta echarse sus traguitos acuérdense cuando les de come soja el pescuezo y les de gana de ir a buscarse una cervecita acuérdense ya no vivo yo si no me quiera todavía me echaran mi traguito pero ahora Cristo vive en mi y como ahora Cristo vive en mi a Cristo no le agrada que yo me borrache porque Cristo no es borracho así es cuando uno empieza de verdad a entender pero saben que es lo que más me encanta de lo que dice Pablo dice ofrezcan su propia vida como un sacrificio vivo queremos ofrecernos a Dios lo hagamos ahora que estamos vivos no muertos porque hay gente que ahorita que está viva no quiere saber de Dios hay gente que ahorita que está viva no va a la iglesia se muere y muerto lo traen adentro de una caja no viene lo traen si estuviera vivo se sale de la caja y se regresa y saben que es lo triste que ya dentro de una caja dicen es que queremos que el padrecito le haga una misa y si no está el padrecito que venga el ministro y le haga una celebración para que se despida de la iglesia yo digo despida si nunca venía el sinvergüenza porque no lo dije que se despida de la cantina allá donde se la pasaba pero no no nos engañemos si usted se muere y se muere en pecado mortal le voy a decir una cosa si usted se muere en pecado mortal no hay sacrificio que borre el pecado dice San Alfonso María de Ligorio en un libro que que vende el hermano Julio y si quieren pregunte cual es el libro San Alfonso María de Ligorio dice que si una persona se muere en pecado mortal aunque la Virgen María los ángeles y los santos en el cielo ofrecen un sacrificio no se puede borrar ya el pecado mortal nada por el pecado mortal ni siquiera el sacrificio de todos los ángeles todos los santos y la Virgen María por eso conviene arrepentirse antes de morir porque mi amigo si usted se muere y se muere en pecado mortal dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1032 que las almas de los que mueren en pecado mortal inmediatamente después de la muerte desciende al lago de fuego y a sufre que es el infierno y por eso que triste que haya gente que no le importe su vida que triste que haya gente que no le importe su alma y por eso no procura estar en amistad con Dios y por eso no procura cambiar de vida y como dice como dice San Pablo que vamos a a lograr entregarnos a Dios como sacrificio agradable versículo 2 Romanos 12 2 dice por eso no sigan la corriente de este mundo que escuchen no sigan la corriente de este mundo que significa seguir la corriente del mundo hacer todo lo que el mundo hace que si los del mundo que no conocen a Dios se echan sus traguitas y también yo me echo mis traguitos ya me dejé arrastrado por la corriente del muro que si los que no conocen a Dios andan allá bailando la chola en su casa y usted también se pone a bailar la chola ya siguió la corriente del mundo que si los que no conocen a Dios andan metiendo sus narices en cada evento que hay pelea de gallo baile allá van allá van ya se dejó arrastrar por la corriente del mundo el cristiano tiene que navegar en contra del mundo y cuando alguien te dice vamos a un bailongo acuérdese navegar contra la corriente bailongo no ahora salta mejor vamos a la iglesia así es que se navega en contra de la corriente porque si usted deja que lo queden a donde el mundo quiere usted se convierte en un títere del pecado y el demonio lo lleva a uno por donde el demonio quiere y acuérdense nosotros para nosotros quien es el camino Jesús San Juan 14 dice yo soy el camino la verdad y la vida le pregunto en el camino que es Cristo habrá una cantinita por ahí no entonces cuando usted esté caminando rumbo a la cantina acuérdese este ya no es el camino de Cristo cuando voy a decir es que me invitaron a una pelea de gallo allá donde hay armas y droga no eso no hay en el camino de Cristo este camino ya no es de Cristo este camino ya es del demonio y por eso cuesta ser cristiano y por eso hay muchos que dicen no yo si soy católico pero no soy fanático yo soy católico pero yo hago lo que se me da mi gana claro todavía anda caminando en el otro camino donde se permite de todo y Jesús dijo que el camino que conduce a la vida eterna es angosto en cambio el camino que conduce a la perdición es amplio cuando usted diga que se vale de todo está en el camino donde todo cabe pero en el camino angosto solamente cabe una cosa la santidad y por eso para ser santos hay que ver a los santos que navegaron contra la corriente y entonces los santos lo van a ver y se van a sentir orgullosos de nuestro pueblo como un padre se siente orgulloso de sus hijos cuando los hijos hacen lo que se les da la gana para terminar les cuento un chistecillo dije que iba a hablar dos cosas pero solamente pude hablar de una cosa me perdonara pero quiero que queden mejor grabado esto la otra parte la van a tener que buscar en este libro allá la segunda parte pero lo que quiero que entendamos es esto para salvarnos tenemos que aprender a ser católicos en serio no católicos del montón no católicos que van a la iglesia cuando se les da su gana mi papá ha dicho que muchas veces buscamos a Dios como baño solo cuando tenemos gana y hay otros católicos que se les llama católicos embarazados ¿cuáles son los católicos embarazados? aquellos que dicen yo voy a la iglesia siempre que me nace y como le nace una vez al año una vez al año va y yo no sé si usted ha sido católico embarazado de esos que van solo cuando les nace o de esos católicos que usan a Dios como baño que solo lo buscan cuando tienen gana y por eso muchos dicen ah hoy amanecí sin ganas de ir a la iglesia no voy a ir acuérdese estoy usando a Dios como baño cuando tengo ganas ahora si les cuento la historia no voy a ir no voy a ir a la iglesia